¿Qué ha cambiado de Santander? El control del Gobierno que corresponde a la oposición consiga más propuestas, entre las cuales se pueden destacar algunas que se han hecho a propuesta de este concejal, como por ejemplo la creación de un observatorio de la contratación pública para controlar la ejecución de los servicios públicos por parte de las contratas que prestan servicios públicos externalizados en el Ayuntamiento, como por ejemplo la bojilla de basuras, el abastecimiento de agua, parques y jardines, también algunos servicios técnicos como gestión de tributos, también en ejecutiva, pavimentación de las calles, muchos servicios públicos muy importantes. Sin embargo, esta propuesta no se ha llevado a cabo por parte del equipo de Gobierno porque exigía no solamente una aprobación en pleno sino un desarrollo normativo a través de una instrucción por parte de la alcaldesa que hasta fecha, aunque sí nos dicen que ya está a punto de salir, no se ha hecho. Esto es una medida muy importante porque era necesaria para hacer un control más efectivo y es que existiera una comunicación entre los representantes de los trabajadores de las empresas públicas, los concejales y también los vecinos, usuarios de los servicios, que no existía ninguna medida y que, consecuencia de la cual, estamos viendo que la prestación del servicio, consecuencia de la falta de control, estamos viendo que muchos servicios están prestando muy pobremente, muchos ámbitos, muchos ámbitos, no quisiera enumerar todos, pero es evidente y se pone de manifiesto también por la actuación de control y fiscalización de la intervención municipal, que he visto muchos desajustes en contratos de parques y jardines, agua y basuras, aqualia, los que suponen el mayor coste de la externalización, que son unos 70 millones de euros al año. También se han sacado propuestas adelante para modificar el reglamento orgánico de participación, el reglamento orgánico del Pleno, para favorecer la participación, la transparencia, la participación de los vecinos en nuestra ciudad, que tiene algunas instituciones como los consejos de distrito, sin ninguna utilidad, no tienen más labor que la de escuchar las propuestas del equipo de gobierno las pocas veces que se convocan y nada más. En materia de consultiva, existen muchos órganos en Santander, que se crearon obligatoriamente por la transposición de directivas europeas y por reformas de la ley de régimen local, que no se convoca más que una vez por legislatura y esto es una vergüenza, teniendo en cuenta que Santander es una ciudad con muchos conflictos, con muchos déficits que no se están atendiendo, algunos de los cuales ya fueron señalados en la campaña electoral, como el problema de la vivienda, la pérdida de población, la pérdida de calidad en el empleo, la baja calidad de muchos servicios públicos y no hay forma de... se está corto y circuitando por completo las propuestas de la ciudadanía y de los vecinos y el equipo de gobierno. Otras propuestas que se han sacado antes son en materia medioambiental, como modificar la ordenanza de parques y jardines y de conservación del arbolado urbano, que era una vieja demanda que teníamos en la izquierda y que el equipo de gobierno aceptó, una propuesta nuestra de febrero, pero que no se ha iniciado aún en la modificación de la ordenanza y algunas otras. Como veis, medidas se sacan adelante pero no se ejecutan, medidas de mayor control, mayor fiscalización, pero como al final un ayuntamiento es una estructura piramidal en la cual en la cúspide está la alcaldesa, el equipo de gobierno y luego muy abajo está el resto de grupos de la oposición, sin facultades de gobierno y tenemos muy limitada nuestra capacidad de iniciativa y totalmente limitada en cuanto a modificar normas, etc. Realmente solamente podemos pronunciarnos con efectos jurídicos, con efectos que pesan sobre la vida de los ciudadanos cuando se nos consulta por parte del equipo de gobierno dentro del trámite legalmente establecido y eso ocurre solamente en los presupuestos y la modificación de ordenanzas. Hemos hecho muchas propuestas también de mejorar las ordenanzas fiscales municipales con criterios de progresividad y un control más estricto del presupuesto para que se ejecute realmente. Las prioridades conservadas en el presupuesto municipal no son las que los partidos de la coalición a la que represento quisiéramos destinar a recursos públicos, pero es que ni siquiera se cumplen esas prioridades que se marcan en el presupuesto por este ayuntamiento, de forma que cada año hay un superávit de 20, 25, 30 hasta 40 millones de euros de superávit que es una barbaridad para un ayuntamiento con un presupuesto de 200 millones de euros que van quedando en el saco de remanente de tesorería y que por las limitaciones que tienen los ayuntamientos actualmente no se pueden gastar. No se pueden gastar salvo en unas pocas cosas que son principalmente obras de infraestructuras y en Santander no existe una buena planificación en cuanto a la creación de infraestructuras. Hay muchos continentes sin contenido, de bonito hormigón, al que le guste, y poca gestión del contenido. En materia como por ejemplo gestión cultural, que es una de las competencias que desarrolla Ciudadanos actualmente, vemos que hay un déficit de infraestructuras histórico en Santander que no se acaba de solventar, ni siquiera hay planificación de mejorarle. No hay un auditorio municipal, un teatro municipal, y todos los recursos se destinan a terceros, grandes gestores culturales, privados o semipúblicos, que gestionan la promoción cultural en Santander, pero no hay una gestión directa por parte del ayuntamiento. Siempre hemos reconocido la burocracia de la Fundación Santander Creativa, pero actualmente con las limitaciones que tiene la nueva ley de contratos, al final su actuación se ve condicionada, igual que cualquier servicio administrativo, en cuanto a la burocracia de la licitación de obras. Eso hace que sea muy difícil una actuación más ágil por parte de la Fundación. Habría que fiscalizar, después de los años que lleva de trabajo, sus resultados y ver si hay que cambiar las prioridades o cambiar incluso hacia otro modelo de gestión de la promoción de la cultura. Y nada más, todos los recursos se gestionan por unas pocas entidades y no hay cultura en la calle, en los barrios. En materia de urbanismo, que es otra competencia de ciudadanos, el señor Ceruti, vimos con buenos ojos, aunque el modelo de contratación de ciudadanos ha sido llenar todo de asesores y de directores generales, vimos con buenos ojos la llegada de Antonio Bezanilla, que es una persona que tiene una visión de la ciudad que suena bastante bien en cuanto a la planificación urbana y los criterios para el nuevo plan. No solamente en cuanto a la participación, sino en cuanto al modelo de ciudad. Santander es una ciudad que pierde población y no puede seguir mirando una expansión urbanística hacia el norte y el oeste porque está ya agotada y no hace falta construir más viviendas, sino recuperar la vida de los barrios y hacer una vida más, una ciudad más vivible para los vecinos, con un modelo de movilidad más sostenible, menos coches y que la gente que tenga un vehículo en Santander pueda estacionarlo con poco coste, pero no lo utilice para cualquier desplazamiento dentro de la ciudad. Es un modelo que compartimos, pero en cuanto a cómo llevarlo a cabo hay una parálisis en materia de urbanismo que hace que no veamos realmente por dónde van a ir los tiros. Se paralizó el proyecto de cubrición mediante un sarcófago de las vías de Adif, buen criterio de paralizarlo para repensarlo, pero no vemos que se esté avanzando a través de un plan parcial, como prevía el plan general del 97, hacia un nuevo modelo de integración entre la zona ferroviaria y el barrio, que lo que hace es separar completamente un barrio tan colapsado y tan poco vivible en gran medida, como Castilla y Hermida, que están pareadas entre dos grandes vías de comunicación rodada y el resto de Santander. Eso es algo que hay que pensar ya y empezar al menos a lanzar las prioridades en materia de urbanismo para nuestros vecinos. Al margen de que el proceso de participación llegue a mucha gente y haya muchas ideas, lo que yo quiero de nuestros gestores, de nuestros gobernantes, es que nos digan cuál es su modelo de ciudad y con qué herramientas van a desarrollarlo. Y eso hasta ahora no está ocurriendo. Si dejamos que el dejar hacer, al final los gestores de suelo, que son los grandes propietarios y gestores inmobiliarios, van a ser quienes van a decidir el futuro de la ciudad, como ha ocurrido en los últimos 80 años. No nos engañemos. Esto es algo que nos lleva a un modelo de ciudad muy poco sostenible. Y a la expectativa. El futuro le miro con cierta esperanza porque es obvio que hay una gran discordancia entre el dentro del propio equipo de gobierno y hay mayoría suficiente para hacer un gobierno alternativo a través de una moción de censura. Desde luego, nosotros, Comunidades por Santander, colaboraremos y trabajaremos para intentar desarrollar un nuevo modelo de ciudad con los principios que he enunciado, que son unos principios basados en la solidaridad, en una ciudad más vivible, basada en la movilidad sostenible, servicios públicos prestados directamente y de forma eficaz, que no se pierda un montón de dinero en las contratas a través de contratos larguísimos, que no son fiscalizados por el equipo de gobierno, sino una gestión directa que permita autonomía al propio ayuntamiento, que mejore la calidad en el empleo, no solamente de los servicios públicos, sino también de los propios trabajadores que viven en Santander, que no sea solamente una ciudad de servicios, sino también una ciudad pensada como fuerte polo industrial, campo tecnológico, los ámbitos en los que se puede desarrollar, que son pocos en Santander, pero existe margen de acción en ese sentido.